¿Qué tal, hinchas de Boca? ¿Cómo están? El placer de saludarlos. Estamos aquí, en Brasil, en el estadio de Curitiba, el estadio atlético paranaense, famoso Arena de Abaillada, donde Boca, a las 21.30, va a jugar su tercer partido por el Grupo G de la Copa Libertadores de América, que lo tiene como puntero al Genese. Te esperamos desde las 9 de la noche por el Comedios AM1220, con una previa, como siempre, con legítima pasión, Genese. Mirá lo que es este estadio. Gracias por ver el video.